¡J.D., la perdimos! ¡Veta! ¡Aterrizaré para extracción! ¡No, no! ¡Despejen el área! ¡No es seguro! ¡No quiero! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mierda! ¡Raven ha batido! ¡Vayamos donde cayó! Hay fuego en el camino, busquen cómo pasar ¡Por aquí! Un kit cardíaco Oye, eso tiene estimulantes Con esa mejora, Jack nos puede estimular para pasar el fuego ¡Muy bien! ¡Vamos! No, es bastante fuerte Lo había olvidado Oh, ok Ahora mismo no hay corridos en la base de datos Registrando, tipo de enemigo desconocido ¡No! ¡Dell, francotiradores! ¡A eliminarlos! ¡Ya! ¡Los ellos! ¡J.D! ¡Usa tu estimulante y blanquealos! ¡Rubbing! ¡Rubbing! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Buen trabajo, Jack! ¡Apunten a ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Avanzando! ¡Los tengo! ¡Bien! ¡Nos encargamos de todos! Si el rebaño consigue acabar con nuestros robots, jamás conservaremos el asentamiento. ¡J.D., Bell, Marcus y yo tuvimos que dejar el duro! ¡El enjambre está en todas partes y no tenemos control! ¡Algo interfiere la comunicación! ¡Copiaste, Kate! ¡Nos separamos de Cole, Fuzz y Carmine! ¡Debemos reagruparnos! ¡En el teatro! ¡Afirmativo! ¡Nos vemos allá! ¡Vamos, J.D., acortemos por el hotel! ¡Ahí, por el muelle de carga! ¡La tengo! ¡Vamos, adentro! ¡Oye, Jack! ¡Danos un poco de luz! ¡Ah, mierda! Estamos perdiendo muchos gears. ¡Phoenix! ¡Regreté a mi convoy! ¡Trataré de sacar a la gente! Entendido, Lizzie. ¡Suerte! Oye, aguanta. ¡婚ie este fuego! ¡Vuelve! ¡Fuera! 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 ¡Fuera fecho! ¡Fuera! ¡Escалогποιando fuerza! ¡Fuera! ¡Oye! ¿Es broma? El rebaño no solo apaga los divis, también los convierte. ¿Qué demonios? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se activaron! ¡Muerto! 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 Ahora vayamos por el resto. ¡Suscríbete al canal! Con calma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ese es el último! Bien, entonces vamos. Estas cosas me alteran mucho. ¡Vamos por aquí! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Es muy rápido! ¿Qué demonios es eso? ¡Eso no importa! ¡Sólo mátalos! ¡Son... ¡Son tanquehuelas! ¡Cuidado! ¡Regresó! ¡Acavamos con él! ¡Görs! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ese rebaño es de sanguijuelas! ¡Sí, lo sabemos! Entorpecen nuestras comunicaciones, pero Bird envió un escuadrón a despejar las torres de radio. ¡Estamos en el teatro! ¿Están cerca? ¡Calla abajo! ¡Vamos hacia ti! ¡Dell! ¡Nos vamos! ¡Ahora, Control! ¡Suéltelos! Creo que nadie les avisó sobre el rebaño. Gracias, Control. ¡Mierda! Bueno, ayudémosles a despejar la calle. Sargento, ayudaremos para que retrocedan. Te lo agradezco, señor. ¡Ibis, rápido! ¡Despejen la calle! Abre el vacío del hielo. Bríndase ante el aseo. ¡Supremente! ¡Hay que derribar a ese Sion! ¡Una de destellos! ¡Dedicción de la diora del combate! ¡Qué haces! ¡Ten, el sargento cayó! ¡Tiene que lo merece! ¡El enemigo al saldo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera punta! ¡Iniciar a tu avalia! ¡Disparen a ese dron! ¡Oh! ¡Ladro mirado! ¡Mierda! ¡Labaño! ¡Labaño! ¡Acábelo antes de que conviertan los robots! ¡Jet! ¡Aquí! ¡No! 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 Tiene que merecer! ¡Amenaza identificada! ¡Atacando! ¡Apunten a ese dron! ¡Y todavía me queda mucho más! Muy bien, eso es ¡Qué desastre! Regrupémonos con Marcus y Kate Ya era hora de que aparecieran Me alegra que estén bien Los tenemos, Bert ¿A dónde vamos? Si estás en el teatro Ahí había un grupo de evacuados Perdí el contacto con ellos hace una hora Bien, los reuniremos y los pondremos a salvo Y Bert, si alguien llama y pide refuerzos No los mandes Entendido Pero ya hay muchos allá afuera Entendido, Control Estaremos aleta Oye, ¿cómo es que se llamaba ese actor? Jace Stratton Estuvo en la obra que representan aquí, ¿no? No te preocupes Que Jace sabe cuidarse solo No hay nadie aquí Revisemos el escenario Hey, ¿estás bien? Sí, no pasa nada Solo un dolor de cabeza Muy bien, vamos Maldición Nada Si estaban aquí ¿A dónde fueron? Tal vez salieron Abramos esa cortina Kl vague, ¿verdad? Quo sea ¡Tú, no pasa nada más! Ya, ahora no pasa nada más ¿Son Yaros él te ama La que estaba Gil seis other pues De acuerdo, probemos con el plan. Oigan, tenemos un problema. Un DR1 corrupto. No puede ser bien. Miren detrás. Los evacuados están muertos. Tratemos de salir de aquí en silencio. ¡Maldición! ¡Mata esa cosa! ¡Una de destellos! ¡Fuego concentrado en ese pisoteador! ¡Fuego concentrado en el fuego contra ese rechazado! ¡Maldita sea! ¡Ahí viene! ¡Derriben primero al pisoteador! ¡Palibra la mira! ¡Están en el balcón! ¡Maldita sea! ¡Dalibra la mira! ¡Pil, pidas, pidas! ¡Pil! ¡Es historia! Listo. Ya. Ya vámonos de aquí. Busquemos a los demás. Creo que podremos salir sin problema. ¡Mierda! Verde. Los evacuados del teatro no lo lograron. Pero ¿cómo? Paz. Los Carmine. ¿Cuál es su situación? Lizzie regresó a su convoy, pero sigue desviándose. Le encontró un Raven, pero no me puedo comunicar con Cole ni con Fuzz. ¿Sabes algo de ellos? No, todavía no. Pero seguiremos buscando. Me voy a caer. No. 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 ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Delta! ¡Ubicación! ¡El mando lo dio por termina! ¡Afuera! ¡Terminó la evacuación! Control, aquí Delta. Se corta la comunicación. Estamos en el teatro. Repitan. ¡Sal de ahí, niño! ¡Estás abandonando el asentamiento! ¿No podemos usar el martillo del alma? No cuando no logro apuntar a la maldita cosa. ¡Vuelvan a la puerta principal! Berth, estamos atrapados al otro lado de la ciudad. Phoenix, aquí Lizzie. ¿Estás en el teatro? Lizzie, al fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo pasar por ustedes. Estoy en camino. Aquí estaremos. Delta, fuera. ¡Aquí dentro! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Somos nosotros! Nosotros traemos compañía. ¡Al suelo! ¡Ese es el desgraciado que derribó nuestro Raven! ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? El tren co-luja un gran rojo. ¿Y dónde disparamos esta cosa? ¡Venle a las apoyas! ¡Uff! ¡Uff! ¡ professor! ¡Ah! ¡Juno! ¡Uff! Ahora, Sander Discúlpeme un segundo Cole, ¿a dónde vas? Dije que ya regreso La tengo ¡Está herido! ¡Cuidado! ¡Done! ¿Dónde diablos está Cole? Se come un helado ¡No tengo idea! ¡Sigue peleando! ¡Le di a una! ¡Mírame, querido Dave! ¡Es hora de la cena, idiota! Cole, ¿perdiste la cabeza? Hace mucho, pero le di un bocado explosivo ¡E Oye, Del ¿Ves alguna cara que te resulte familiar? Será el manifestante pacífico que me rompió la nariz Te merecías más que una nariz rota ¿Por qué no me muestras lo que merezco? ¡Basta de esta mierda! ¡Eres un maldito cobarde! ¿Cobarde? Vaya Bueno, tengo noticias para ti Novas ¿Sabes quién ordenó abrir fuego de él? Directamente a tus manifestantes pacíficos Sí Así es El teniente pedigrí de allí Chicos Vamos, quiero decir Estaban lanzando incendiarias Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise Que esto sucediera Olvídenlo Vivir Llegó la caballería Miren Discutiremos esto después Vamos Muévanse Hay que sacar a esta gente de aquí ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los bloqueó! ¡Vamos! ¡Atraigan su fuego! Todos los camiones ¡Apoyo! 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 ¡Birds! ¡Birds! ¡Perderemos el convoy! ¡Necesitamos el martillo! ¿Qué, qué? ¿Ahora? ¿Puedes disparar o no? Niño, ni siquiera tengo las coordenadas Pues ¡Úsame! ¿Estás loco? Tal vez ¡Rastrea mi armadura e recompensa! No No pienso hacer eso ¡Vamos, Bird! ¡No tenemos opción! ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Birds! ¡Ya casi llego! ¡Prepárate! Realmente no quiero hacer esto, niño ¡Birds! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Así, así, 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 así! ¡Uh! ¡Ven! ¡Les dije que funcionaría! ¡Birds! ¡Birds! ¿Qué diablo sucede? ¡No puedo controlar él! ¡Ari, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ahora! ¡Oh, maldición! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay, mierda! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Ah! ¡No! ¡Lúcia, salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Δedic! Gracias por ver el video.